¿Qué es la tradición hindú? Se sabe que la tradición hindú distingue tres vías, o margas, como ellos le llaman, que son respectivamente las de karma, bhakti y jnana. No volveremos sobre la definición de estos términos, que debemos suponer suficientemente conocidas de nuestros lectores, pero precisaremos ante todo que desde el momento en que se corresponden a tres formas de yoga, esto implica esencialmente que todos tienen o son susceptibles de tener un significado de orden propiamente iniciático. Es más, decimos son susceptibles de tener porque también pueden tener un sentido exotérico, pero es evidente que éste no se pone en tela de juicio cuando se trata de yoga. Naturalmente, el sentido iniciático es como una transposición a un orden superior. Por otra parte, hay que comprender bien que toda distinción de este tipo tiene siempre forzosamente un cierto carácter esquemático y algo teórico, ya que, de hecho, las vías varían indefinidamente para convenir a la diversidad de las naturalezas individuales, e incluso en una clasificación tan general como ésta, no puede ser cuestión más que del predominio de uno de los elementos de que se trata en relación con los otros, sin que éstos nunca puedan ser excluidos enteramente. Así pues, aquí ocurre como en el caso de los tres gunas. Se clasifica a los seres según el guna que predomina en ellos, pero no hace falta decir que la naturaleza de todo ser manifestado no comporta en menor medida todos los gunas a la vez, aunque en proporciones diversas, ya que es imposible que sea de otro modo en todo lo que procede de Pachriti. La aproximación que hacemos entre estos dos casos es, por otra parte, más que una simple comparación y está tanto más justificada cuanto que hay realmente una cierta correlación entre uno y otro. En efecto, el Jnana Marga es, evidentemente, el que conviene a los seres de naturaleza sattvika, mientras que el Bhakti Marga y el Karma Marga conviene a aquellos cuya naturaleza es principalmente rajásica, por otra parte, con matices diferentes. Quizás se podría decir, en cierto sentido, que en el último hay algo que está más próximo de Tamas que en el otro, pero no debería llevarse esta consideración demasiado lejos, ya que está bien claro que los seres de naturaleza tamásica no están cualificados en modo alguno para seguir cualquier vía iniciática. Aparte de esta última reserva, no por eso es menos cierto que existe una relación entre los respectivos carácteres de los tres margas y los elementos constitutivos del ser repartidos según el ternario espíritu, alma y cuerpo. También aquí no haría falta ver nada de exclusivo en una correspondencia semejante, ya que toda vía iniciática, para ser realmente válida, implica necesariamente una participación de todo el ser entero. Por tanto, fijándonos en la relación que hay entre los tres margas y esos elementos constitutivos del ser, como ya sabemos espiritual, alma y cuerpo, vemos que en sí mismo el conocimiento puro es de orden esencialmente supraindividual, es decir, en definitiva espiritual, como el intelecto trascendente del que depende. El carácter netamente psíquico de Bhakti es evidente, mientras que karma, en todas sus modalidades, comporta forzosamente una cierta actividad de orden corporal y, cualesquiera que sean las transposiciones de que son susceptibles estos términos, algo de esta naturaleza original siempre se debe encontrar ahí inevitablemente. Esto confirma plenamente lo que decíamos de la correspondencia con los gunas. La vía ñánica no puede convenir evidentemente más que a los seres en los que predomina la tendencia ascendente de sattva y que, por eso mismo, están predispuestos a apuntar directamente a la realización de los estados superiores más que a demorarse en un desarrollo detallado de las posibilidades individuales. Por el contrario, las otras dos vías recurren primero a elementos propiamente individuales, aunque sea para transformarlo finalmente en algo que pertenece a un orden superior. Y esto es conforme a la naturaleza de rajas, que es la tendencia que produce la expansión del ser al nivel mismo de la individualidad, la cual, no hay que olvidarlo, está constituida por el conjunto de los elementos psíquico y corporal. Por otra parte, de ahí resulta inmediatamente que la vía ñánica se refiere más particularmente a los grandes misterios y las vías báctica y kármica a los pequeños misterios. En otros términos, también se ve con esto que solo por ñana es posible alcanzar el objetivo final, mientras que bhakti y karma tienen un papel más bien preparatorio, puesto que las vías correspondientes no conducen más que hasta un cierto punto, aunque hacen posible la obtención del conocimiento para aquellos cuya naturaleza no sería apta para ello directamente y sin una preparación semejante. Por otra parte, está claro que no puede haber iniciación efectiva, ni siquiera en los primeros estadios, sin una parte más o menos grande de conocimiento real, mientras que en los medios que ella emplea, el acento se pone sobre todo sobre uno u otro de los dos elementos báctico y kármico. Pero lo que queremos decir es que, en todo caso, más allá de los límites del estado individual, no puede haber ya más que una sola y única vía, que es necesariamente la del conocimiento puro. Y otra consecuencia que también debemos destacar es que, en razón de la conexión de las dos vías báctica y kármica, con el orden de las posibilidades individuales y con el dominio de los pequeños misterios, la distinción entre ellas es mucho menos claramente tajante que con la vía ñánica, lo que debería reflejarse, naturalmente, de una cierta manera, en las relaciones entre las correspondientes formas iniciáticas. En fin, por lo demás, tendremos que volver de nuevo un poco más sobre este punto en la continuación de nuestra exposición. Estas consideraciones nos llevan a pensar todavía en otra relación que es la que existe de una manera general entre los tres margas y las tres castas nacidas dos veces, algo que ahora entenderemos mejor. Por otra parte, es fácil comprender que deba haber una relación semejante, puesto que la distinción de las castas no es otra cosa en principio que una clasificación de los seres humanos según sus naturalezas individuales, y que es precisamente por conveniencia con la diversidad de estas naturalezas, por lo que existe una pluralidad de vías. Los brahmanes, al ser de naturaleza sádvika, están particularmente cualificados para el ñanamarga, y se dice expresamente que debe entender lo más directamente posible a la posesión de los estados superiores del ser. Por otra parte, su función misma en la sociedad tradicional es esencialmente y ante todo una función de conocimiento. Las otras dos castas, cuya naturaleza es principalmente rajásica, ejercen funciones que, en sí mismas, no sobrepasan el nivel individual y están orientadas hacia la actividad exterior, y decimos en sí mismas porque pueden ser transformadas por una iniciación que las tome como soporte. Así, las de los shatryas corresponden a lo que se puede llamar el psiquismo de la colectividad, y las de los vaixías tienen por objetivo las diversas necesidades del orden corporal. Según lo que hemos dicho anteriormente, de esto resulta que los shatryas deben estar cualificados sobre todo para el bhakti marga, y los vaixías para el karma marga. Y de hecho, esto es lo que se puede constatar generalmente en las formas iniciáticas que respectivamente les están destinadas. No obstante, a este respecto, hay que hacer una observación muy importante, y es que, si se entiende el karma marga en su sentido más extenso, se define por el swadharma, que es decir, por el cumplimiento para cada ser de la función que es conforme a su propia naturaleza. Se podría considerar entonces su aplicación a todas las castas, salvo porque este término sería manifiestamente impropio en lo que concierne a los brahmanes, pues la función de estos está en realidad más allá del dominio de la acción. Pero al menos podría aplicarse a la vez, aunque con modalidades diferentes, al caso de los chatrillas y al de los vaixías, lo que es un ejemplo de la dificultad que hay, como decíamos antes, en separar de una manera completamente clara lo que conviene a unos y a otros. Y se sabe por lo demás que la Bhagavad Gita expone un karma yoga que es más especialmente para el uso de los chatrillas. A pesar de esto, no por ello es menos cierto que, si se toman las palabras en su sentido más estricto, las iniciaciones de los chatrillas presentan en su conjunto un carácter especialmente báctico, y la de los vaixías, un carácter especialmente kármico. Y esto aún se aclarará enseguida con un ejemplo tomado de las formas iniciáticas del propio mundo occidental. En efecto, no hace falta decir que, cuando hablamos de las castas, como lo hacemos aquí, refiriéndonos en primer lugar a la tradición hindú para comodidad de nuestra exposición y porque nos proporciona a este respecto la terminología más adecuada, lo que decimos de estas se extiende igualmente a todo lo que en otras partes corresponde a estas castas, bajo una u otra forma, ya que las grandes categorías entre las que se reparten las naturalezas individuales de los seres humanos son siempre y en todas partes las mismas. Por ello, es por lo que, reconducidas a su principio, no son más que una resultante del respectivo predominio de los diferentes gunas, lo que es evidentemente aplicable a toda la humanidad, en tanto que caso particular de una ley que vale para todo el conjunto de la manifestación universal. La única diferencia notable está en la proporción más o menos grande según las condiciones de tiempo y de lugar y de hombres que pertenecen a cada una de estas categorías y que, por consiguiente, si están cualificados para recibir una iniciación, serán susceptibles de seguir una u otra de las correspondientes vías. Y para no complicar inútilmente nuestra exposición, no hacemos intervenir aquí la consideración de las anomalías que en la época actual y sobre todo en Occidente resultan de la mezcla de castas y de la dificultad siempre creciente de determinar exactamente la verdadera naturaleza de cada hombre y del hecho de que la mayoría ya no desempeña la función que convendría realmente a su propia naturaleza. Por tanto, y en los casos más extremos, puede ocurrir que alguna de estas vías deje prácticamente de existir en un medio dado al haber devenido insuficiente el número de aquellos que serían aptos para seguirla y permitir el mantenimiento de una forma iniciática distinta. A todo esto, señalemos incidentalmente que esto puede obligar a aquellos que están todavía cualificados para esta vía a refugiarse, si podemos expresarnos así, en organizaciones que practican otras formas iniciáticas que primitivamente no estaban hechas para ellos. Un inconveniente que, por otra parte, puede ser atenuado por una cierta adaptación efectuada en el interior de esas mismas organizaciones. Entonces, esta inevitable extinción de las vías que hemos mencionado debido a que no hay suficiente número de gente apta es lo que ha ocurrido especialmente en Occidente, donde al menos desde hace ya mucho tiempo las aptitudes para el conocimiento han sido constantemente cada vez más raras y menos desarrolladas que la tendencia a la acción, lo que equivale a decir que el conjunto del mundo occidental e incluso en lo que constituye la élite al menos relativa, Rajas, predomina mucho sobre Sattva. Así, incluso ya en la Edad Media no se encuentran indicios claros de la existencia de formas iniciáticas propiamente ñánicas que habrían debido corresponder normalmente a una iniciación sacerdotal. Esto llega a tal punto que incluso las organizaciones iniciáticas que estaban entonces en conexión más especial con ciertas órdenes religiosas no por eso dejaban de tener un carácter báctico fuertemente acentuado en la medida en que es posible juzgarlo según el modo de expresión empleado habitualmente por aquellos de sus miembros que dejaron obras escritas. Por el contrario, se encuentra en aquella época por una parte la iniciación caballeresca cuyo carácter dominante es evidentemente báctico lo mismo ocurre con iniciaciones tales como la de los fieles de amor como le indica expresamente el nombre mismo de esta aunque el elemento ñánico parezca haber tenido ahí no obstante un mayor desarrollo que la iniciación caballeresca con la cual tenían por cierto relaciones bastante estrechas. Así pues como hemos dicho en esa época lo que predominaba era la iniciación caballeresca cuyo carácter dominante es evidentemente báctico y por otra parte las iniciaciones artesanales que eran kármicas en el sentido más estricto puesto que estaban basadas esencialmente sobre el ejercicio efectivo de un oficio. No hace falta decir que la primera era una iniciación de chatrillas y que las segundas eran iniciaciones de baixillas tomando la designación de las castas según el significado general que hemos explicado hace un momento y añadiremos que los vínculos que existieron casi siempre de hecho entre estas dos categorías tal como con frecuencia hemos tenido ocasión de señalar en otras partes son una confirmación de lo que hemos dicho más arriba acerca de la imposibilidad de separarlas completamente. Y más tarde las mismas formas bácticas desaparecieron y las únicas iniciaciones que aún subsisten actualmente en occidente son iniciaciones de oficio o lo han sido en su origen incluso allí donde a consecuencia de algunas circunstancias particulares la práctica del oficio ya no se requiere como una condición necesaria lo que por lo demás no puede verse más que como un debilitamiento sino como una verdadera degeneración y ello no cambia evidentemente nada en cuanto a su carácter esencial. Ahora bien si la existencia exclusiva de formas iniciáticas que pueden ser calificadas de kármicas en el occidente actual es un hecho incontestable hay que decir que las interpretaciones a las que este hecho ha dado lugar no siempre están exentas de equívocos y de confusiones y esto desde más de un punto de vista eso es lo que todavía nos queda por examinar para puntualizar las cosas tan completamente como se pueda así que en primer lugar algunos se han imaginado que por su carácter kármico las iniciaciones occidentales se oponen de algún modo a las iniciaciones orientales que según su manera de ver serían todas propiamente ñánicas y hay que destacar que en una concepción semejante la existencia de iniciaciones bácticas es completamente ignorada o incluso descuidada entonces esta confusión en la que se cree que las iniciaciones orientales son todas propiamente ñánicas es completamente inexacto pues la verdad es que en oriente coexisten todas las categorías de formas iniciáticas como por otra parte lo prueba suficientemente la enseñanza de la doctrina hindú sobre la cuestión de los tres margas por el contrario si en occidente no existe más que una es porque las posibilidades de este orden se encuentran reducidas al mínimo no es dudoso que el predominio cada vez más exclusivo de la tendencia a la acción exterior sea una de las causas principales de ese estado de hecho pero no deja de ser menos cierto que a pesar del agravamiento de esta tendencia aún hoy subsiste una iniciación cualquiera que ésta sea y pretender lo contrario implica una grave equivocación sobre el significado real de la vía kármica tal como enseguida veremos más precisamente además no es admisible querer hacer en cierto modo una cuestión de principio de lo que no es más que el efecto de una simple situación contingente y considerar las cosas como si toda forma iniciática occidental debiera ser necesariamente del tipo kármico por el mismo hecho de que es occidental no creemos que sea necesario insistir más en ello ya que después de todo lo que hemos dicho debe quedar bastante claro que una opinión semejante no podría responder a la realidad que evidentemente es por cierto mucho más compleja de lo que podría suponerse otro punto muy importante es el siguiente y es que el término karma cuando se aplica a una vía o a una forma iniciática debe entenderse ante todo en su sentido técnico de acción ritual y a este respecto es fácil ver que en toda iniciación hay un cierto lado kármico puesto que ésta implica siempre esencialmente el cumplimiento de ritos particulares por otra parte esto corresponde también a lo que hemos dicho de la imposibilidad que hay de que una u otra de las tres vías exista en estado puro además y fuera de los ritos propiamente dichos toda acción para ser realmente normal es decir conforme al orden debe ser ritualizada y como hemos explicado con frecuencia lo es efectivamente en una civilización íntegramente tradicional incluso en los casos que podrían llamarse mixtos es decir aquellos en los que una cierta degeneración ha traído consigo la introducción de punto de vista profano y le ha hecho un sitio más o menos amplio en la actividad humana esto sigue siendo todavía verdad al menos para toda acción que está en relación con la iniciación y ello es así especialmente para todo lo que concierne a la práctica del oficio en el caso de las iniciaciones artesanales se podría decir que en este caso kármico es casi sinónimo de operativo entendiendo naturalmente este último término en su verdadero sentido sobre el que con frecuencia hemos tenido ocasión de insistir así pues se ve que esto está lo más lejos posible de la idea que se hacen de una vía kármica aquellos que piensan que una organización iniciática porque presenta un carácter semejante debe mezclarse más o menos directamente en una acción exterior y completamente profana como lo son inevitablemente en particular en las condiciones del mundo moderno las actividades sociales de todo tipo la razón que estos invocan en apoyo de su concepción es generalmente que una organización semejante tiene el deber de contribuir al bienestar y a la mejora de la humanidad en su conjunto la intención puede ser muy loable en sí misma pero la manera en que consideran su realización incluso si se la despoja de las ilusiones progresistas con las que se le asocia con demasiada frecuencia no deja de ser por eso completamente errónea ciertamente nunca se ha dicho que una organización iniciática no pueda proponerse secundariamente un objetivo como el que tienen a la vista en cierto modo por añadidura y con la condición de no confundirlo nunca con lo que constituye su objetivo propio y esencial pero entonces para ejercer una influencia en el medio exterior sin dejar de ser lo que aquella debe ser verdaderamente hará falta que emplee medios completamente diferentes a aquellos que sin duda creen que son los únicos posibles y de un orden mucho más sutil pero que son por otra parte mucho más eficaces así entonces pretender lo contrario es en el fondo desconocer totalmente el valor de lo que hemos llamado a veces una acción de presencia y en el orden iniciático este desconocimiento es comparable a lo que en el orden exotérico y religioso es el desconocimiento tan extendido también en nuestra época del papel de las órdenes contemplativas en definitiva en ambos casos es una consecuencia de la misma mentalidad específicamente moderna para la cual todo lo que no se muestra al exterior y no cae bajo los sentidos es como si no existiera en fin para ir acabando y mientras estamos con este tema vamos a aprovechar y añadiremos que también hay muchas equivocaciones sobre la naturaleza de las otras dos vías y sobre todo de la vía báctica ya que en lo que se refiere a la vía yánica es de todas maneras muy difícil confundir el conocimiento puro o incluso las ciencias tradicionales que dependen de éste y que incumben más propiamente al dominio de los pequeños misterios con las especulaciones de la filosofía y de las ciencias profanas en razón de su carácter más estrictamente trascendente se puede ignorar enteramente esta vía mucho más fácilmente que desnaturalizarla con falsas concepciones incluso los travestimientos en filosofía por parte de algunos orientalistas que no dejan subsistir absolutamente nada de lo esencial y lo reducen todo a la sombra vana de las abstracciones equivalen de hecho a la ignorancia pura y simple y están demasiado alejados de la verdad como para poder imponer a nadie la menor noción de cosas iniciáticas en lo que concierne a Bhakti el caso es bastante diferente y aquí los errores provienen sobre todo de una confusión del sentido iniciático de este término con su sentido exotérico que por otra parte a los ojos de los occidentales toma casi forzosamente un aspecto específicamente religioso y más o menos místico que no puede tener en las tradiciones orientales ciertamente esto no tiene nada en común con la iniciación y si no se tratara realmente de nada más es evidente que no podría haber Bhakti Yoga pero esto nos llevaría en definitiva a la cuestión del misticismo y de sus diferencias esenciales con la iniciación que ya hemos tratado suficientemente en otras ocasiones como para que no sea necesario volver sobre ella todavía una vez más ¿Para qué ? ¿Para qué ? ¿Para qué ? Gracias por ver el video.